Los foros sobre la reforma política han sido muy útiles porque han permitido profundizar a los legisladores, senadores y diputados en el conocimiento de la problemática de la industria petrolera, en el sentido de los alcances reales de las iniciativas del Ejecutivo Federal y en el conocimiento de la perspectiva plural que ha permitido el desarrollo de los propios foros. Creo que una conclusión preliminar que ya puede establecerse es sin lugar a dudas que se trata de un conjunto de iniciativas incompletas para enfrentar la problemática petrolera, inconstitucionales porque pretenden darle la vuelta a la carta magna por la vía de simples reformas legales, entreguista porque abre sobre todo al capital extranjero que es el que tiene las capacidades para hacer las cosas que quiere el gobierno federal, y desde luego privatizadora en contra de la condición de área estratégica exclusiva del gobierno federal. Creemos, creo que también sería parte de las conclusiones obligadas, que tampoco Petróleo Mexicano puede quedarse como está, que es necesario hacer algo. No reitero como lo pretende el gobierno, pero sí liberando a Pemex de la onerosa carga fiscal de los controles que no la dejan operar eficientemente, pero cuidándonos también de que una liberalización acelerada, acentuada, sin controles, pudiera también llevar a acentuar los fenómenos de corrupción que lamentablemente se presentan en la paraestatal, tanto en el ámbito del contratismo como de las relaciones sindicales. Creemos, pues, que hay que cambiar a Pemex, pero para bien de la propia empresa y para bien de México. Habrá que construir un dictamen que sea la base para construir acuerdos. Y desde luego en el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática advertimos de entrada, por lo dicho, por lo sostenido en los foros, que tenemos muchas coincidencias con el grupo parlamentario del PRI. Desde luego con los grupos de convergencia y del Partido del Trabajo como parte del Frente Amplio Progresista. Solo la derecha dice que el pueblo no sabe, que es ignorante, que cómo es posible irle a preguntar, que no es posible manipular con lo que ofenden profundamente a un pueblo que tiene muy claro su papel en relación con este y otros temas fundamentales de la vida nacional y que se van a pronunciar sin lugar a dudas en la gran consulta nacional del 27 de julio, a donde hay que convocar a toda la ciudadanía que vaya a participar, porque es muy importante que los legisladores tengamos un referente del sentir de la sociedad mexicana. Así que llamamos a todos los que nos escuchen y nos vean a que acudan el 27 de julio a expresar su sentir sobre el tema petróleo.